Hola que tal amigos, alumno de canal maestro de informática de español Bienvenidos a una nueva clase y un nuevo video En este les voy a enseñar a como eliminar un contacto De la aplicación de messenger de facebook Un contacto que no tengas en facebook o que no quieras eliminar De facebook, solamente quieras que ya no te aparezca aquí en la lista de tus contactos Que tienes agregados por ahí Muy bien, allá donde dice personas está como una libratita Como con una cara de un contacto, algo así Es como la libratita de contactos, le da click ahí Y ahí es la opción de todas las personas Aquí vienen todos tus contactos que tienes en messenger Aunque muchos no los tengas en facebook Vas a buscar en este caso el que tú quieras eliminar Lo vas a buscar En este caso voy a eliminar a Gaby Luna porque ya no la tengo en facebook Le voy a dar click aquí donde está este signo de admiración Y aquí aparece la opción, aquí aparecen los tres contactos que tienes en común Y le puedes enviar mensaje, llamar o le da donde dice eliminar contacto Y ya te dice que no vas a poderle enviar mensaje No te vas a poder comunicar, le das en eliminar Y dice eliminando contacto Y automáticamente dicho contacto ya se te eliminó De tu libreta de los contactos En este caso de messenger, de facebook Espero te haya gustado y te haya servido Nos vemos en el próximo video Te saludo tu maestro de informática de español Ánimo y que estén de lo mejor ¡Gracias! ¡Gracias!